Verónica Rentería, 26 años en Cuauhtémoc. Por favor, que todo el equipo de Buenos Días le mande un saludo al señor Salvador Herrera, de 70 años. Es un amigo muy querido que a diario escucha el programa. Se pondría muy feliz con él si le mandan un saludo. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Francisco Uribe. ¡Guau! Años de este programa. Es una sorpresa encontrarlo en la red. Es sorprendente que aún exista. Yo desde 1992, que yo me acuerde, escuchándolo gracias a mi madre. ¡Saludos! Ya me puse a llorar. ¡Qué raro! Nada más añore, pero no llore. Bueno. Bueno. ¿Cómo te llamas? Mareli. ¿Y cuántos años tienes, Mareli? Diece años. ¿Y en qué podemos servirte, Mareli? Es que mi abuelita está enferma. Y yo le quiero dedicar una canción. ¿Cómo se llama tu abuelita? Se llama Petra. ¿Y tú vas a ir a visitarla o vive contigo? Está en su casa. Ah, y por eso le quieres dedicar la canción. ¿Qué canción es la que le gusta a ella? Te lo pido, por favor. Claro que sí, Mareli, con mucho gusto. Dile algo a tu abuelita. Tita, aquí estoy, ahora sí soy. Bueno, pues, espero que te compongas rápido. Muy bien, Mareli. Y con mucho gusto va para tu abuelita Petra su canción favorita. Gracias. Hasta pronto, Mareli. Adiós. Adiós. A ver, Rubí, tú eres la que puedes ayudar a Mareli a enviar este saludo a su abuelita que está enfermita. Sí, con mucho gusto. Esta bella canción de Juan Gabriel. A ver. Es un homenaje, porque te dice que donde estés, siempre te quiere a tu lado. Siempre, mi permiso. Con razón le dedican esa canción a Petra. Que se recupere pronto y con el cariño de Mareli va a ser más rápido. Con razón le dedican esa canción a Petra. Yo te llevo conmigo, necesito cuidados, necesito de ti. Si me voy, ¿dónde vayas? Yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo, necesito de ti. Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar, todo lo haces muy bien tú. Ser muy buena es tu virtud, ¿cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor. Solamente con mi vida, puesta en mi vida, te la doy. Pero no me dejes nunca, 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 te lo pido por favor. Si me voy, ¿dónde vayas? Yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo, necesito de ti. Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar, todo lo haces muy bien tú. Ser muy buena es tu virtud, ser muy buena es tu virtud, ¿cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor. Pues solamente con mi vida, ten mi vida, ten mi vida, te la doy. Pero no me dejes nunca, 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 te lo pido por favor. Pero no me dejes nunca, 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 te lo pido por favor. Por favor. Por favor. ¡Uy! 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 Entonces eso es lo que le está pidiendo Mareli a su abuelita. Sí, que no la dejé nunca. Imagínate que te digan, tú eres la mejor para todo, me cuidas, me quieres, no hay nadie como tú. Mmm. ¡Qué tierno mensaje de amor para la abuelita Mareli! Mareli. 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 Gracias por ver el video